Buenos días, primer lunes del 2023, segundo día de este nuevo año que recién se inicia. Acá ya estoy con una de mis versiones del ICHIN, clásico de las mutaciones. Lo abrí, busqué un hexagrama que pudiera aplicar a este inicio. El hexagrama 49 trae el mensaje de la reforma, del cambio, revolucionar nuestro modo de vivir. Si estamos en una situación de vida que sentimos que ya no es la nuestra, tenemos que tener el coraje, la capacidad y todo lo necesario para iniciar un cambio. ¿Qué es lo necesario para ese cambio? La necesidad. Cuando uno ya no se siente bien con determinada situación, la que sea, porque esto es general, debe tener, necesite iniciar ese cambio. Pero ese cambio, para que se produzca, hay un momento que es correcto, adecuado. El apoyo necesario. A veces no lo podemos hacer solo. Tenemos que buscar gente de bien que nos acompañe, ya sea de forma activa, sabiendo, o a veces por su presencia, nuestra relación con esas personas nos lleva, su influencia. Los motivos desinteresados. El único motivo real para hacer un cambio es que uno ya no resuena con la situación vieja. Entonces, por lo tanto, buscar la posibilidad de acceder a algo nuevo. Un cambio interno que se traduzca en lo externo. Y evitar los excesos. Todos los extremos son malos. Quedarse en una situación que no nos hace bien es tan malo como cambiarla violentamente. Recordemos, tenemos la oportunidad de ver dónde estamos parados y saber, quiero permanecer así, entonces si quiero permanecer así, continúo. Si hay algo que no me resuena, no me hace bien, iniciar ese proceso de cambio. Y la responsabilidad es nuestra. No hay magias ni agentes exteriores. Es pensamiento, sentimiento y acción adecuada. Suerte.